Rolando saca en la tercera, Claudio Roque en la cuarta casilla, cuando quedan cuatro circunvaluaciones por concluir. Tuvimos un percance, ojo que tuvimos un percance al ingreso de la recta. Bien, es el número 38, Juan Armengol, que tuvo el incidente. Ahí ya están los oficiales atendiendo, ya se encuentra el bombero, ya se encuentran atentos para sofocar cualquier tipo de inconveniente con llamas que se esté dando. Retiran al piloto, afortunadamente pues el muchacho sale caminando y le da un giro totalmente diferente entonces a la competencia. Lástima, lástima por el colocho Armengol.